El tema de hoy es un tema muy interesante para todos los que estamos en la industria musical. Cualquier tipo de artista que seas, no importa porque esta información te interesa. Así que sin más preámbulos, vámonos a la computadora porque hoy vamos a buscar quién es el que paga más y hacer una comparación para saber más o menos en cuál es la que vas a ganar más dinero como un artista. ¡Comenzamos! Ok, ya estamos montados aquí en la computadora y encontramos una página que se llama El Androide Libre en Español. Y en esta página básicamente nos están diciendo muchas cosas como buscar un video musical, una canción, darle play, escucharla, hay veces que bla, 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 bla. Muchas cosas, pero encontré una cosa que es súper, súper, súper interesante. Hasta abajo nos citan a todas sus fuentes y por eso podemos saber que esta página es confiable. Pero quiero que chequen esta lista que nos deja de las cantidades que las distintas compañías de streaming pagan a los artistas musicales. Están ordenadas de menor cantidad a mayor. Y pues aquí podemos ver que en primer lugar, o sea, la que paga menos es YouTube, que paga 0,0007 dólares para una audiencia estimada de mil millones de usuarios. Amazon paga 0,0040 dólares con 20 millones de usuarios estimados. Spotify paga 0,044 dólares y una audiencia de 150 millones de usuarios, contando a los usuarios de cada plan familiar por separado. Apple Music paga 0,0074 dólares con una audiencia de 36 millones de usuarios. Tidal paga 0,0125 dólares y la cantidad más pequeña de usuarios, pues tiene 4 millones nada más Tidal. Ahora, las cosas más importantes para saber en esta comparativa son el número de usuarios que tiene cada plataforma. Aquí te lo enumeran cuánto pagan de menor a mayor, o sea que en teoría Apple Music, Tidal y Napster son los que más pagan y por lo tanto quisieras tal vez enfocar tu música más hacia esas plataformas. Pero lo que pasa es que compites contra la misma cantidad de música porque todo el mundo tiene su música en Napster, Tidal y Apple Music y obviamente son menos y menos y menos y menos y menos muy poquitos usuarios los que hay en estas plataformas. Sí, por cada reproducción vas a hacer más, pero es muy probablemente que te reproduzcan mucho menos. Ahora, la verdad es que analizando esto bastante bien y a fondo, pues puedes ver que YouTube es el que paga una miseria aparentemente con 0,0007 dólares, o sea, muy por abajo de un centavo, muy muy por abajo de un centavo por cada reproducción. Pero tiene mil millones de usuarios, tiene un billón de usuarios. Eso quiere decir que con el 1%, imagínate qué fácil es conseguir el 1% de personas de todo YouTube que te reproduzcan, porque solo estás pidiendo conseguir el 1% de toda la comunidad que te reproduzca una sola vez y ya tienes 10 millones de visitas. Ahora, multiplicamos lo que te paga por cada reproducción, que es 0.0007 por 10 millones, te da 7 mil dólares por 10 millones de reproducciones, ¿ok? Vamos a tomar el 1% de las personas que hay en Spotify, que serían 1.59 millones. Vamos a tomar ese 1.59 millones y vamos a multiplicar lo que paga, que es 0.0044 dólares por 1.590, que sería el 1% de las personas en Spotify, y te da 6.996. O sea que YouTube, en teoría, el 1% de la plataforma que te reproduzca, te va a dar más dinero en YouTube que en Spotify. No sé si estoy haciendo como que sentido en este tema. O sea, sí, evidentemente, Spotify paga mucho más, mucho, mucho, mucho más que YouTube, aparentemente. Pero cuando volvemos a este tipo de números de la gente que consume YouTube y la gente que consume Spotify, aparentemente conviene más subir a Spotify. Ahora, vamos a ver qué pasa con Apple Music, porque Apple Music es una buena plataforma y yo he recibido bastante de Apple Music y básicamente se compara con lo que he recibido en Spotify. Así que sí me interesa saber esto. Apple Music tiene 36 millones de usuarios y el 1% de esos 36 millones de usuarios sería 360.000 usuarios, ¿verdad? 0.0074 dólares, que es lo que paga por cada reproducción, por los 360.000 usuarios, te da 2.664. Aunque hayan más de 60 puntos de diferencia entre una y la otra, al final del día conviene mucho más apostarle a YouTube, que tiene muchas, muchas, muchas más personas que Apple Music y conviene más tener tu música en YouTube que en cualquiera de las otras plataformas. Así que esto es lo que quería checar, esto es lo que yo quería compartir con ustedes en cuanto a hacerles sentido en cuál es la plataforma que más les conviene y aquí mismo les voy a dejar el link a la página donde yo chequé lo que les estoy platicando para que lo puedan checar ustedes también, pero quería hacer hincapié en esa parte. Hay que fijarnos en cuántas personas consumen la plataforma porque de esa manera es la que vamos a saber cuál es la que más nos conviene. Obviamente, si ustedes tienen millones de seguidores en una plataforma y en la otra no tienen ninguno, pues les conviene más usar esa plataforma. Si ya tienen a su gente en Spotify, bueno, pues quédense con tu gente en Spotify. A lo que me refiero es que si están empezando de cero, pues obviamente ya saben, ya tienen una idea más clara en cuál sería una buena, muy buena idea enfocarse primero porque es la que va a dejar más dinero y es la que va a hacer más fácil tener muchas más reproducciones. Así que los números grandes probablemente van a venir de YouTube y de Spotify. Así que con esto, señores y señores, llegamos al final de este video. Yo quería sacarme de esta duda desde hace mucho tiempo y pensé que podía compartir la resolución de esta duda con ustedes y bueno, pues creo que me queda bastante claro. No sé ustedes. Dejen sus comentarios ahí abajo. Los escucho, los leo. Los quiero mucho. Bye.